Irene Guerrero, nueva futbolista de las Águilas del América, refuerzo top, refuerzo bomba amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de los apuntes de Steph. Hoy les voy a hablar sobre quién es Irene Guerrero y por qué la consideramos como una bomba total para el medio campo de las Águilas del América. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el video del día de hoy, entonces vamos a darle. Irene Guerrero comenzó a jugar fútbol desde muy pequeña y gracias a su talento debutó con el Real Betis cuando tenía 16 años. En total durante su permanencia en Sevilla disputó 221 partidos en los que marcó 26 goles. Su éxito la llevó a Levante, con quienes permaneció durante dos años. Después se fue al Atlético de Madrid, con quienes conquistó la Copa de la Reina de 2022-2023, tras derrotar al Madrid CFF. Su último club en Europa fue el Manchester United, con quienes ganó la FA Cup. Irene es una jugadora más de recuperación que de ataque, aunque al incorporarse en zona peligrosa suele sacar a relucir el buen toque que tiene de zurda, siendo una buena asistidora. En sus palmarés cuenta con tres títulos. Una Copa de la Reina con el Atlético, una Women's FA Cup con el United y la Copa del Mundo del 2023 con España. Su contrato con América Femenil sería por un periodo inicial de tres años, es decir, hasta 2027. De esta manera, la mediocampista de 27 años se recontrará con su excompañera de selección, Sandra Paños. Pues ahí lo tuvieron, amigos. Irene, campeona del mundo, viene de ganar la FA Cup con el Manchester United y ahora llega a ese mediocampo americanista. Algo que le faltaba después de la salida de Cassie. No teníamos un mediocampo que dijeras, wow, top. Y ahora con Irene sí lo tienes. Surde privilegiada la que tiene ella. Ya les comenté que no va tanto al ataque, pero cuando lo hace, la verdad es que se suma de mejor manera. Es más recuperadora y te pone unos pases precisos y preciosos, amigos, con esa zurda que la verdad es que es envidiable. Llega con América, ya está registrada, por lo que si así quiere Ángel Vichacampa, ya puede ocuparla para la jornada número 3, porque recuerden que América no va a estar jugando la jornada número 2. E inclusive para su partido de Summer Cup, que van a tener las Águilas de la América en contra de El Angel City, ya también la va a poder ocupar, pero eso es cuestión de Villacampa, porque como les dije, apenas el día martes llegó a México Irene, entonces tiene muy poquitos días de estar entrenando con sus compañeras. Pero si viene a ritmo, la verdad es que no me suena nada descabellado que Ángel Villacampa la ocupe para la Summer Cup este partido importantísimo. ¿Qué les parece y cómo les cayó este refuerzo de Irene a las Águilas de la América, amigos? Déjenme aquí en los comentarios, ¿les gustó o no que llegara? Pues una jugadora de peso, de renombre y muy buena, ¿eh? Viene a buscar su revancha después de no haber tenido tantos minutos en el Manchester United y no porque ella no lo quisiera, sino porque una lesión le impidió destacar el buen fútbol con las Red Devils, pero ya la tenemos con América. Y ojito porque Ángel Villacampa ya la conoce. Cuando ella estuvo en el Levante, Ángel estaba en el cuerpo técnico, entonces ya sabe de la calidad de Irene y yo creo que Ángel es de esos técnicos que te recuperan jugadoras, yo creo que lo va a hacer con Scarlett Camberos que también creo que bajó un poquito su nivel cuando se fue a la Liga Estadounidense. Lo hizo con Sarah Luford porque también Sarah después de que regresó de Estados Unidos también su nivel no era tan bueno. Y ahora creo que con Irene también pueden recuperar a una campeona del mundo, amigos, que va a ser de las suyas en ese medio campo. Así es que nada, amigos, hasta aquí llegamos al final del video de Conociendo a Irene. Ya vimos que viene con buenas cartas, así es que a esperar cuando debute esta jugadora. Y pues nada, amigos, si les gustó el video no se les olvide darle like y suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún otro. Yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.